Hay un evento astrológico que seguramente todos han escuchado, aunque no sepan demasiado en qué consiste. Hablamos de Mercurio retrógrado, un fenómeno que tiene lugar por tercera vez en lo que va del año y que se extenderá desde el 9 de este mes hasta el 2 de octubre. 4. Generalmente sólo su nombre genera caos, por eso es necesario estar al tanto de sus influencias y de cómo afectará a los signos del Zodíaco. El miedo a Mercurio retrógrado radica en que es el planeta de la comunicación y cuando está en retroceso, significa que puede haber problemas en la comunicación. Ya vemos que se trata de un aspecto muy importante en la vida que puede tener injerencia tanto en los vínculos románticos como en los laborales y en las relaciones en general. Es posible que en el período de tiempo antes detallado los nacidos en Virgo sientan la necesidad de buscar nuevos divertimentos pasatiempos. Necesitarán salir de las áreas conocidas y tendrán todo el impulso para hacerlo. Los animamos a que no se frenen, pero también a que intenten no lastimar a quienes siempre les dan soporte ya que esta necesidad será pasajera y luego buscarán regresar a lo conocido y estable. La luna dirige las emociones de cáncer y por eso es que hay en la comparativa con otros signos del Zodíaco, este es el más sensible. Ese rasgo estará más potenciado en estos días y es por eso que podrían sufrir. La recomendación es que intenten no querer controlar a los otros, recuerden que casi todo está fuera de su alcance y que las personas disponen de libre albedrío. La sabiduría y la serenidad caracterizan a este elemento de la rueda zodiacal. Sin embargo, con Mercurio Retrógrado es posible que sus días se alteren. Sería ideal que intenten conectarse con su lado espiritual para encontrar paz e intentar ver el lado positivo de las cosas o situaciones que los agobian. Siempre Géminis es el más afectado de todos los signos del Zodíaco cuando Mercurio está en retroceso. Esto se debe a que es su planeta regente, entonces la conexión es directa. Lo sentirán muy espontualmente en la comunicación, con celos, malos entendidos. Será necesario que se tomen las cosas con calma, que no se tomen decisiones definitivas y que se vuelva a las conversaciones profundas en días caóticos. Gracias por ver el video.